Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo conmigo? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerposillo, mami, para arriba Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tato de mami que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que viene siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Ya viva, ah, ya Cuando tú sientas la diferencia Yo siempre te daba con insistencia Dile que se refiere a su diligencia Porque volví, volví Pasártela hoy a Nico como te gusta a ti Cuando te encuentre y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú se bañe Después de lo cual va conmigo la sabana hay que botarla Ojalá pa' la nena pa' pegarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi pala rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a vincular tú regresas a mi lado Baby Cuenta las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré conmigo, murió y yo controlo Sabes que este tipo es temporal No es todo Casi de sus palmas Y tú y yo te담 Que te enamoré conmigo Yo te amo To'o Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Al final, baby, tú te amo, amor, yo te paso Te recuerda de tu percosillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Ta-ta-ta de Roma, dile, aventura De ora, de ora, de ora De ora, de ora